... ... ... Robo a la sucursal Megatone de Santa Rosa. Durante el pasado fin de semana, delincuentes... ...ingresaron a la sucursal de Red Megatone... ...ubicada en pleno centro de Santa Rosa de Calamuchita. Se llevaron unos 40 celulares de alta gama, dinero y dólares. Los autores manejaban información certera del sistema de seguridad. Atraso de sueldos, dispensario y CCDI. El secretario de Gobierno detalló cómo marcha el pago a cuenta de los salarios y aguinaldo. Aseguró que los centros de cuidado y desarrollo infantil funcionarán en la jornada de mañana... ...y qué enfermería sigue con medidas de fuerza en el dispensario. Esperan asistencia externa para agilizar los pagos. Intendentes del Partido Justicialista apoyan a Fernández Fernández. En una conferencia de prensa realizada en el día de hoy en Santa Rosa... ...intendentes y jefes comunales del Partido Justicialista... ...marcaron su posición en las PASO. Anunciaron un fuerte respaldo a la fórmula encabezada por Alberto Fernández... ...secundada por la expresidenta Cristina Fernández. Cada uno definirá sobre la lista corta de Chiaretti. Taekwondo por el sueño olímpico. Neuén González, de la Escuela Olympus de Villa General Begrano... ...participó de dos campus de entrenamiento... ...donde estuvo el medallista Sebastián Crismanech presente. Junto a Darío, su padre y entrenador... ...cuentan esta experiencia de cara a los Juegos Olímpicos de la Juventud... ...que se disputarán en Dakar en el 2022. Buenas noches, sean todos bienvenidos... ...en esta nueva edición del noticiero de Villa General Begrano... ...el telediario VGB. Las novedades de nuestra villa y también, por supuesto, de nuestra región. Y en este caso, en Santa Rosa de Calamuchita... ...estuvimos conversando con el jefe de zona... ...tras este importante robo en pleno centro de la localidad... ...durante el pasado fin de semana... ...el local afectado ha sido de la red Megatone... ...donde allí se extrajeron varios celulares. Por dicho del gerente de ese local... ...que habría cerrado el negocio el día sábado 13... ...alrededor de las 20 horas... ...y cuando vino a abrir el día lunes a las 8 horas... ...pudo contratar que se encontraba la alarma desactivada... ...por lo que le llamó la atención y empezó a revisar el lugar... ...y ya se dio cuenta que había algunas partes de las alarmas restantes... ...rotas, faltaba el DVR... ...y se encontraba la ventana del baño... ...que es de una superficie de 40 por 40 aproximadamente... ...estaba violentada la reja... ...y por allí habían entrado personas malvivientes... ...y se habían dirigido... ...dando vuelta algunas cámaras... ...y se habían dirigido a una parte posterior del mostrador... ...donde se encontraba la parte de las computadoras... ...donde se guarda la información... ...y también habían sido sustraídas... ...y de ahí habían llegado una caja fuerte... ...donde se habían llegado dinero... ...que no tenían precisamente el monto, la cantidad... ...pero lo que ellos me dicen que era bastante... ...de dinero o peso argentino y algunos dólares que tenían allí... ...y una gran cantidad de celulares, teléfonos celulares de alta gama... ...y entre 40 y 50 celulares que tenía... ...de alta gama, ¿no? Habría mucho más de otras marcas de menor calidad... ...y esas estaban allí... ...lo que no se han llevado ninguna clase de electrodoméstico... ...únicamente eso, dinero, dólares y celulares... ...¿ingresaron por el techo? Sí, por los techos, tuvieron acceso a la ventana del baño... ...y de allí al local, porque por dicho del gerente... ...que la cámara que estaba en el baño no funcionaba... ...era la única que no funcionaba. ¿Y el resto no grabó nada? No, el resto no grabó porque aparentemente ya tuvieron acceso... ...a las otras cámaras, algunos se encontraban dada vuelta hacia el techo... ...así que por lo tanto no pudieron grabar. ¿Se llevaron la computadora que almacenaba esa información? Sí, había cuatro CPU, se llevaron exactamente esa... ...la que almacenaba toda la información. ¿Cuándo podría haber ocurrido desde que cerraron negocios... ...el sábado a la tarde hasta la apertura del local comercial el lunes? ¿En qué momento? ¿Algún dato? No, no podemos saber porque lo que manifiesta es que nunca se activó... ...ninguna de las alarmas, ni en el local, ni en los celulares de ellos... ...no tiene registro de cuándo se habría activado alguna alarma. No, eso no ha ocurrido, por lo tanto no podemos saber. Esta persona se ha dado cuenta cuando fue a abrir el día lunes a las 8 de la mañana. ¿Sospecha? Mira, no descartamos ninguna hipótesis. Estamos trabajando con la gente de la brigada de investigación. Ayer tuvo policía judicial que vino a un gabinete de Córdoba. Se levantó todo lo que fue huella y demás. Se llevaron varios elementos de prueba y estamos trabajando. ¿Presumen que hay una persona que conocería el movimiento del local? ¿Cómo le digo? Sí, sí, no descartamos nada, ninguna hipótesis. Estamos trabajando sobre todas las que haya porque es alguien realmente... ...que conoce un poco el movimiento, por la forma que se ha movido... ...muy sigilosamente adentro. ¿Se ha cerrado ayer el negocio? Sí, sí, ayer sí, porque estaba trabajando policía judicial, tuvo toda la tarde. Estuvo cerrado, no, y la reparación de cableado que habrían cortado. ¿Algún testigo, alguien que haya visto algo, algún movimiento extraño? No, se están viendo las cámaras de los negocios cercanos al local comercial. No tenemos ningún testigo presencial. Vamos a ir investigando a ver hasta dónde podamos encontrar algo. Cambiamos ahora de tema. Estuvimos conversando con el subgerente técnico de la cooperativa de Luz y Fuerza... ...de aquí de Villa General Begrano, notificando que en la jornada de mañana... ...se van a estar realizando dos cortes generales. Estos solicitados por EPEC a las 6 y 30 y a las 15 horas. Y nos mandaron una nota avisándonos que vamos a tener dos microcortes. Mañana 17, va a ser de 6 y 30 horas. Va a ser un microcorte de 15 minutos por maniobra y cambio de alimentación. Y a las 15 horas de vuelta para volver atrás la maniobra. Ahí nos van a dejar de suministrar, como normalmente los suministran, de Villa La Merced. Y nos tomarían de la línea que viene Santa Rosa. Van a, según lo que nos dijeron, van a hacer tareas de mantenimiento... ...y trabajos, digamos, que tienen que cumplir ahí en la casilla Villa La Merced. Por eso necesitan un cero tensión. ¿Son habituales estos pedidos? Son, cada tanto saben pedir por el tema de hacer algún mantenimiento... ...alguna reparación, así que no sabemos bien... ...no nos han explicado bien qué trabajo van a hacer. Pero bueno, sí nos han avisado que van a hacer dos microcortes. 7 y media de la mañana y 3 y 15 horas de la tarde. ¿Tiene alguna complicación el hecho de que sea en vacaciones? ¿Cuando quizás hay más turistas? Lo que sí está un poco más acotado al tema de la cantidad de energía que puede transportar de Santa Rosa. Pero bueno, teóricamente en ese horario, según estuvimos viendo y analizando un poquito, no habría inconveniente, digamos. Sí, es una época por ahí que nosotros preferimos que no se hagan tareas o maniobras. Pero bueno, ya viene de la empresa que nos suministra, que es EPEC, que ya no depende de nosotros. Así que la idea es colaborar en lo que se pueda. Así que vamos a estar a disposición de ellos por cualquier cosa que les haga falta. Y bueno, y hacerles ayudar, colaborar con las maniobras si lo requieren ellos también. ¿La cooperativa recibe el aviso, digamos, el anuncio? Sí, recibe el anuncio y ellos hacen, digamos, el cambio de alimentación. Esta es potestad de ellos, alimentarnos de un lado o del otro. Normalmente siempre nos alimentan de Villa de la Marcet, que es la línea normal, digamos, de transmisión. En casos que hacen trabajos, mantenimientos, en lo que es la línea troncal o la casilla Villa de la Marcet, donde está la salida nuestra, sí nos toman de Santa Rosa para que sigamos con energía, digamos, trabajan toda la mañana y a las 15 horas vuelven a hacer el corte y cambio de alimentación. ¿6.30 y 15 entonces? Lo que es 6.30 de la mañana y 15 horas va a ser las dos interrupciones. ¿15 minutos? De 15 minutos avisaron, generalmente son menos, pero generalmente ya avisan de 15 minutos, por el tema de si demora alguna maniobra o la comunicación entre las personas que están haciendo las maniobras. En tanto, el subgerente técnico de la cooperativa de Luz y Fuerza repasó las obras de ampliación que se desarrollan en distintos sectores, en respuesta al crecimiento urbanístico. Lo que es el tema de lo que es ampliación de la red que estamos haciendo en lo que es Solar Los Molinos, se está haciendo una extensión en media tensión y una subestación y en lo que es la parte de Sierra Morena, que también se está haciendo otra extensión y otra subestación. Son dos lugares que han venido creciendo bastante últimamente y bueno, ya hacía falta extender líneas de media tensión y subestación para poder dar servicio a todos los lugares que están en construcción o ya las casas que están habitadas. Son lugares que han ido creciendo mucho, han tenido un crecimiento bastante rápido y generalizado en estos últimos tiempos, así que ya la idea es ampliar y distribuir con llegar un poco más lejos y ya darle servicio a las casas y a las que están en construcción también que próximamente van a estar habitadas. ¿Cuándo retoman las tareas en Ciudad Parque? ¿Se está migrando a subterráneo una línea de media tensión? Sí, y lo que es en agosto se retomaba ya, entre la primera semana de agosto se va a estar retomando, sí se había suspendido ahora por el tema de las vacaciones de invierno, como hay mucho movimiento y estábamos trabajando en el boulevard, se complicaba un poco el tráfico y para no molestar a los turistas que están viniendo a visitar nuestras localidades, así que la idea era suspender todo lo que era julio y en agosto, la primera semana, ya estar retomando de vuelta. ¿Más para contar sobre las distintas tareas que se realizan en este momento? No, seguimos trabajando acá, se va a estar trabajando el día de mañana y algunos días en la calle de los Incas, pero va a ser temprano a la mañana, la idea es lo que es la parte céntrica, no tocar nada mientras haya el tema del turismo y ya después que termine pasen las vacaciones de invierno, sí vamos a retomar con algunos preparativos ya para la fiesta de la cerveza y lo que es el verano, como siempre, hay que ir haciendo un poco de mantenimiento, algunas pequeñas, preveyendo algunas extensiones o mejoras para llegar lo que es fiesta de cerveza y verano sin complicaciones. La idea es siempre irse antelando y tratando de mejorar o corregir algunas cosas que vamos detectando entre medio. Hoy por la mañana en Santa Rosa de Caramuchita se llevó adelante una conferencia de prensa con la presencia de los intendentes, intendentes electos también, esto fue con motivo de manifestar públicamente su apoyo con motivo de las PASO en agosto próximo a la fórmula Fernández-Fernández. Esto lo hicimos, lo planificamos a DER, no sabíamos si iba a estar presente el intendente de Yacante, por eso un poco estábamos esperando esto también, para estar todo en conjunto. En esto la idea nuestra era poder informar cada localidad cómo iba a ir trabajando de acuerdo a lo que se plantea en cada lugar, el partido justicialista de cada espacio, de cada lugar. En ese sentido, cada uno hemos tomado alguna determinación y en base a eso queremos hacer una presentación y una conferencia de prensa y tal vez cuando nos expresemos todo, después las preguntas las puede hacer cada uno de ustedes. Pero bueno, la convocatoria en definitiva era para esto, ¿no? En un principio definimos hacerlo también la semana que viene, pero bueno, con ida y vuelta, respetando algunas definiciones de distintos gobiernos, como el gobierno provincial o como el PJ provincial o el PJ nacional, hoy llegamos acá con una definición cada uno donde nos vamos a expresar, prácticamente todos en una misma idea. La idea de la que hemos compartido prácticamente, me atrevo a decir, el 100% de los intendentes que hoy estamos presentes y seguramente de los que se van a sumar, porque esto no simplemente lo hemos planificado con los que estamos, pero estamos seguramente con algunas reuniones de otros bloques y sobre todo el bloque de Unión por Córdoba, también hacemos por Córdoba al que pertenezco y seguramente va a tomar alguna decisión, pero nosotros nos hemos juntado y la primera idea era poder estar todos juntos con el Partido Justicialista de la Nación y obviamente en apoyo a la fórmula Fernández-Fernández. Después cada uno tiene su situación particular y personal donde se va a manifestar para ver si trabaja con el Partido Justicialista de la provincia, con la boleta corta, como ya todos lo habrán nombrado y todos lo sabemos, y quienes lo van a hacer y quienes no de acuerdo a lo que se define. En eso hemos partido con distintas diferencias, en eso hemos partido con distintas situaciones, inclusive distintas situaciones en las mismas localidades, pero estamos con una mirada mucho más amplia, con una mirada mucho más profunda donde el que quiera expresarse de una manera lo puede hacer y el que quiera plantear alguna otra definición, pero sí todos en conjunto con el Partido Justicialista de la Nación a nivel presidencial. Alejandro Fernández de Play FM, ¿cómo repercute todo esto en cuanto al condenador Santarelli de Luis Aguilar? También va a ser invitado, yo he estado personalmente con él, también va a ser invitado. Su definición, bueno, espero que la diga a él, su definición es clampear más o menos lo que dijo el gobernador, boleta corta y arriba él tomará su propia definición, pero por lo que sabemos él va a trabajar con la boleta corta como varios municipios y lo que van a hacer. Arriba no sé, él tomará una definición. Por eso él también está dentro del bloque de Unión por Córdoba o de Hacemos por Córdoba y después de esa reunión, bueno, ellos se manifestarán, cálculo. Yo quería preguntarle a Pablo Riveros, el jefe comunal electo, si tiene alguna definición al respecto de la lista corta. No, yo creo que acá todos los caminos conducen a Roma, entonces obviamente que nosotros vamos a trabajar con la boleta entera por una cuestión de identificación con el espacio, pero me parece que acá justamente lo que estamos tratando de exponer en esto es que lo importante acá es la elección nacional y fundamentalmente, además de lo electoral y todo lo del bagaje electoral y toda esa cuestión, lo importante es la definición política de la necesidad de modificar el orden de las cosas en la Argentina y que eso nos traiga beneficios al departamento y a nuestros vecinos. Después, ¿quién va a trabajar con la boleta corta y la larga? A ver, nosotros en Villa Ciudad Parque tuvimos gente que votó a Schiaretti y votó a la Unión Vecinal, gente que votó a El Fit y votó a la Unión Vecinal. O sea, nosotros tenemos un espacio muy amplio en Villa Ciudad Parque, donde sí seguramente vamos a tener una excelente elección nacional con Alberto Fernández y donde seguramente vamos a trabajar con la boleta entera, pero donde va a haber un montón de vecinos que van a querer que nos votaron a nosotros y que votaron a Schiaretti y que nosotros vamos a, obviamente, a facilitarles la posibilidad que también pongan la boleta corta porque en realidad vamos a trabajar por Fernández Fernández, que es realmente lo que nosotros hoy queremos dejar bien claro en el departamento y que me parece que justamente esto que estamos haciendo nosotros acá va a marcar un buen precedente para la provincia de Córdoba porque necesitamos que la provincia de Córdoba haga una excelente elección con Fernández Fernández para que se modifique el resultado electoral nacional. Llega la primera pausa en el programa, ya regresamos con más Telediario BGB. Centro oftalmológico Calamuchita, primer centro de diagnóstico y tratamiento ocular del valle, recetas de anteojos, campo visual computarizado, paquimetría, topografía, fondo de ojos, atención de urgencias, controles para licencia de conducir. Doctor Fernando Remis, ganador de premio Innovar 2010, joven oftalmólogo destacado 2010 y mención especial del Círculo Médico Paraná, abierto de lunes a jueves de 9 a 18 horas en horario corrido. Turnos al teléfono 462123 o al celular 15455638. Centro oftalmológico Calamuchita. PESA, líder en calefacción central. Sistema de calefacción por agua caliente sanitaria, por radiadores o piso radiante. Opción alternativa por energía solar. Soluciones eficientes y a la medida de cada necesidad. Comfort BGB, representante sonal. Climatiza la villa y el valle con precios de fábrica. Nos mudamos a Avenida Ojo de Agua 76, local 5. Este año, vení a judo, porque es más que un arte marcial, es una forma saludable y social de vivir. ¿Querés saber defenderte? Vení a judo. ¿Querés estar en forma? Vení a judo. ¿Querés competir o solo querés hacer amigos? El grupo de judo Sakura es tu opción. Profesor y abritó Peter Oswald con más de 35 años de experiencia. Clase en el salón de evento de BGB en el segundo piso, Avenida Julio Roca 176. O solo llame al 1545 1770. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villa General Belgrano desea informarles cómo realizar una correcta llamada de emergencia. Siempre debe tener en cuenta los números telefónicos de cada servicio. Cuando usted llame a Bomberos al 100 o al 46-2222, siempre trate de mantener la calma. Se le pedirá un número telefónico por si la llamada es interrumpida. Deberá detallar el tipo de emergencia con la mayor cantidad de datos posibles. Indicar el lugar exacto de la emergencia con lugares de referencia si es necesario. Una vez que haya brindado todos los datos que el operador le solicite, se le va a realizar un llamado para la corroboración de la emergencia y así evitar falsas alarmas. Posteriormente, se iniciará la convocatoria del personal para dirigirlo hacia la emergencia. Brindar los datos precisos pueden determinar la diferencia entre la vida y la muerte. Estamos para ofrecer el mejor servicio las 24 horas, los 365 días del año. Informó Bomberos Voluntarios de Villa General Belgrano. Más cursos al alcance de todos. Estudia en la Villa. La Municipalidad informa que ya podés acceder a 17 cursos online en el campus virtual de la Universidad Nacional de Córdoba, gracias a la Universidad Popular de Villa General Belgrano. Estos son algunos de los cursos a los que te podés sumar desde ahora. Hacerlos a tu ritmo a partir de la inscripción y por los próximos 6 meses. Construcción en seco. Introducción en informática. Confección y arreglo de indumentaria. Mecánica básica del automotor. Instalador electricista habilitado. Informate en www.bgb.gov.ar O comunicate con el área de Educación Municipal al teléfono 46 1333 interno 143 O al mail educación arroba bgb.gov.ar Municipalidad de Villa General Belgrano. Gestión que avanza. Ahora en Villa General Belgrano podés tener más velocidad de internet con un ancho de banda entre 6 y 20 megas con fibra óptica directa al hogar. Consultá si tu zona está cubierta con este servicio. Te ofrecemos planes de pago y financiación. Consultá en la oficina de la Cooperativa de Aguas Corrientes y Servicios Públicos de Villa General Belgrano en Uruguay 23 o comunicate al 112. Estuvimos conversando con el Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Villa General Belgrano, Guillermo Friedrich. Plantea de cómo se están pagando los sueldos por estos días y también cuáles son algunas de las reacciones ante las medidas de fuerza de algunos de los sectores, algunos de los empleados municipales. Bueno, estamos monitoreando un poco cada una de las áreas de la municipalidad. Sí se había visibilizado una situación en el área de salud y en los centros de cuidado y desarrollo infantil. Hemos comunicado a todo el personal y a cada una de las áreas los cronogramas de pago hasta resolver este tema financiero que estamos atravesando en este mes. Se pudo pagar la cuota del aguinaldo la semana pasada y esta semana empezamos a pagar sueldos. Que en la medida que no tengamos la disponibilidad de hacerlo para todos, toda la planta municipal íntegramente, habíamos ya resuelto y eso lo comunicamos también, de ir haciendo pagos parciales a toda la planta municipal. ¿Se formuló un pago parcial del aguinaldo a todo el personal? Sí, se cubrió, ya habíamos anticipado que el aguinaldo se iba a desdoblar, se pagó íntegramente esa primer cuota del aguinaldo desdoblado la semana pasada y esta semana, de acuerdo un poco a la disponibilidad de fondos, tanto los propios como los de coparticipación, íbamos a poder afrontar el pago de los sueldos, o en forma íntegra o de esta manera que lo estamos llevando adelante, que van a ser con pagos parciales. Vamos a estar integrando en esta semana el 50% de toda la masa salarial, seguramente, y durante la semana próxima esperamos ya terminar de hacerlo. Esto, obviamente, en algún sector ha generado la necesidad de manifestar y visibilizar esa situación. Nosotros hemos hablado en todas las áreas, planteando un poco esta necesidad de mantener los servicios que brindamos de la municipalidad y que nuestros vecinos nos reclaman. Y de esta manera, en el área de salud, el servicio médico está funcionando normalmente, administrativo también, hay alguna actividad un poco más resentida por cuestiones de asamblea en el sector de enfermería. Y con respecto a los centros de cuidado y desarrollo infantil, si bien no funcionan todos de la misma manera, o sea, no han tomado todas las mismas medidas, de cualquier manera se resolvió y se acordó que se iban a garantizar las prestaciones del servicio mínimo para que ninguno de los niños que llegue al centro no esté atendido. Así que eso está también garantizado. ¿Se van a funcionar normalmente mañana? No diría normalmente porque en dos de ellos va a haber algún tipo de reunión y de asamblea, en otros dos no. Pero incluso en estos dos que se van a dar algunas reuniones entre el personal y sus coordinadores, sus encargados de centro, va a estar igual garantizado el servicio, con algún tipo de restricción que va a ser más que nada el hecho de algunas actividades que se desarrollan durante el día. Pero no va a haber imposibilidad de dejar a los niños porque van a estar bien cuidados. ¿Cuándo se va a concretar la segunda parte del aguinaldo? La segunda parte del aguinaldo la vamos a estar pagando los primeros días de agosto con el sueldo de julio, que era lo que habíamos programado y lo que ya comunicamos a todo el personal. Y durante esta próxima semana seguramente vamos a poder ir regularizando los sueldos de junio. No tenemos ninguna intención de que se produzcan más días de atraso, pero obviamente atravesamos una situación financiera que nos llevó por primera vez, si bien es cíclico esto en nuestra villa, en esta época del año, a ingresar en un programa de asistencia que tiene la provincia para más de 100 municipios. Y estamos también esperando que esto nos ayude un poquito a atravesar este proceso que se regulariza generalmente ya en agosto y septiembre cuando mejoran los ingresos propios. Y sobre eso también estamos trabajando y reforzando esta posibilidad de contar con más ingresos en esta época del año. El plan de facilidad de pago que instrumentamos está funcionando muy bien, al punto de que hemos planteado por la demanda que tenemos tanto de contribuyentes que viven fuera de Villa General Beirano como los que viven aquí, de extender durante 15 días una única vez, una prórroga de los vencimientos. Se vencía en el día de ayer la posibilidad de acceder al beneficio del 100% de la quita de intereses, lo vamos a prorrogar durante 15 días. Y todos los otros plazos también se van a prorrogar en igual manera, con lo que vamos a tener vencimientos en 30 fines de este mes, con descuentos del 100%, a mitad de agosto, el día 15, con descuentos del 75% sobre la deuda, fin de agosto ya con el descuento del 50% sobre la deuda. Y las posibilidades de los planes de pago que también están vigentes y van a prorrogarse 15 días más, que son 50% de descuento de los intereses, o 65% si el pago es con tarjeta. ¿Sería este aporte externo que recibirían para municipios de asistencia a municipios? ¿Y esto les permitiría realmente tratar de mejorar la situación para adelante y que nuevamente el próximo mes no vuelvan a producirse estas medidas? Así es. Ese programa de asistencia financiera está enmarcado en un convenio que hizo provincia con municipios a partir del consenso fiscal, así como la provincia desistió de acciones contra la Nación por fondos coparticipables a través de este consenso. Una situación similar se dio acá en la provincia donde los municipios resignaban ese reclamo por la mejora de coparticipación ingresando en este programa donde había programas de obras y programas de asistencia financiera. Así que esos fondos, con los que la provincia cuenta, bueno, le permiten a los municipios en algún momento determinado de pedir el acceso a esa asistencia que implica más o menos el monto de una nómina salarial neta, digamos, no bruta, con los descuentos que normalmente sufre, que eso los descuenta por coparticipación la provincia para la caja de jubilación y para ANSES, van a estar llegando acá en caso de que nos aprueben unos 5 millones de pesos, 5 millones y pico de pesos, que es más o menos lo que llegaría a una nómina salarial. ¿Depende que se apruebe este pedido? Bueno, pasó por el Consejo Deliberante, ya está presentado en el Ministerio de Gobierno, estaban analizando una economía, entiendo yo que no debe haber mucho más trámite administrativo pendiente, estamos esperando ahora que volviera el Ministro de Gobierno de España que estaba de viaje y tenía que terminar de resolverlo seguramente. Pero bueno, en principio las otras condiciones para acceder a estos programas están dadas porque nosotros tenemos dos o tres requisitos para acceder, uno de ellos es unificar algunas tasas o impuestos con la provincia, lo hemos hecho con el automotor, tener programas de regularización de deuda que también los tenemos, también hay una exigencia de provincia respecto a no incorporar más personal que también nosotros hemos ido haciéndolo y lo que no se ha renovado son aquellos contratos temporales o sea que no se ha aumentado la nómina. Las condiciones objetivas que plantea el programa están cumplidas. Ahora bueno, estamos esperando la resolución y esperemos que sirva para resolver este tema financiero, pero si en caso de que no fuese así seguiremos teniendo nuestros propios recursos y trabajando para aumentarlos más allá de los coparticipables que normalmente llegan a esta época que empiezan a mejorar también un poco de acuerdo a la actividad económica que se haya dado en vacaciones de invierno. Si se asigna este fondo ¿se restituye con la coparticipación? Sí, este fondo es una especie de adelanto que en realidad tiene un plazo de un año de gracia recién ahí se empieza a devolver y se devuelve sin intereses. Así que es un programa financiero que los municipios no tienen muchas herramientas financieras más allá de estos programas que dependen de provincia y que a su vez provincia los lleva adelante con fondos coparticipables. Y por otro lado Guillermo Fridris también confirmó la renuncia de Juan Clementi referente del área de salud municipal. Dijo que esto responde a compromisos laborales. Vamos a realizar nuevamente una pausa y ya volvemos. Galazo Helados presenta como siempre lo mejor para vos. Ahora también cervecería y cafetería repostería artesanal lomos hamburguesas pizzas variedad en papas fritas delivery al 46 24 24 recuerde delivery al 46 24 24 heladería y cafetería Galazo lo mejor para vos. Si quieres y no te doy el mundo pero no me pides que no te ame así 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 El monóxido de carbono es un gas tóxico aclicciante invisible inmortal su presencia pasa a ser desapercibida y puede estar causada por diferentes motivos Mala ventilación gases de la combustión que usamos para califaccionarnos independientemente del combustible que usemos La mala ventilación de los ambientes y el mal funcionamiento de los artefactos del hogar son la principal causa de la presencia de este gas La combustión de motores explosión en el ambiente cerrado sin ventilación es muy peligrosa Este gas se dispersa rápidamente en los ambientes y se mezcla con el aire que respiramos Al respirarlo el monóxido ocupa el lugar de la sangre que utiliza el oxígeno para ser transportado Al inhalarlo en grandes cantidades puede presentarse los síntomas de forma inmediatamente en formas de mareo impotencia muscular pérdida de conocimiento y hasta la muerte Mantener la ventilación de tu vivienda correctamente no las tapes Realiza un control de los artefactos como calefón calefactores y cocinas por personal especializado y matriculado Controla que las estufas al líneas estén bien cerradas y que las chimeneas no tengan pérdidas El aislamiento de las chimeneas es importante para evitar incendios estructurales además es importante realizarlos correctamente también debe limpiarse a principios del invierno Para limpiar las estufas y retirar las cenizas controlar que no queden brazas en caso de tenerlas apagarlas estas pueden ocasionar incendios Es un bosque por el cuerpo de bomberos voluntarios de Villa General de Granada ¿Te gusta comer y tomar bien? Viena te invita a disfrutar Cerveza Germania de producción propia Alfajores y masas La Vienesa Aguardientes destilados artesanalmente de producción propia Exquisitos chocolates artesanales licores y dulces de producción propia Todos los vinos cordobeses de alta gama Té frutal de hierbas y enebras de producción propia Además una amplia oferta de accesorios culinarios Viena Todo para disfrutar Remis Víctor Viajes con recorridos turísticos Unidad Último Modelo Comuníquese al 3546461618 Remis Víctor Excelencia en viajes Vas Y siempre volvés 101.9 La radio de las culturas Siempre te quedás Su frecuencia favorita en BGP Todo el color de la temporada las 24 horas Juguetería y Cotillón Matute atienden sus dos locales de Avenida San Martín para brindarte la más amplia variedad calidad y los mejores precios para que armes la fiesta y no te olvides del regalo En Juguetería en Juguetería Matute en Avenida San Martín 254 encontrá Juguetes para bebés niños muñecas personajes de acción rompecabezas juegos lúdicos y pequeños presentes Cotillón Matute en Avenida San Martín 217 tiene todo para realizar la mejor repostería variedad en moldes cortantes mezclas para bizcochuelos decora tu torta con una gran cantidad de productos golosinas al mejor precio todo en vajilla de plástico de diversos colores vení al lugar donde los que saben de fiestas vienen Juguetería y Cotillón Matute Estamos conversando con Nehuen González él es taekwondista ha participado recientemente en dos campus de entrenamiento uno en la ciudad de Córdoba y otro en San Luis con vista a los Juegos Olímpicos 2022 conversamos con él y también con Darío González quien es el instructor y lleva adelante la escuela Olympus En principio el tema de los campus tiene que ver con un proyecto de la Confederación Argentina de Taekwondo que es tratar de detectar posibles talentos del taekwondo y en realidad se está haciendo con todos los deportes olímpicos esto es en función de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar del 2022 se hizo un trabajo parecido para los Juegos Olímpicos del año pasado en Buenos Aires 2018 pero esta vez se amplió en calidad y cantidad se trabajó sobre una base de 500 chicos para el taekwondo en el 2018 esta vez la base de 3.000 chicos de todo el país de todo el país nosotros estuvimos en un campus en Córdoba en el Kempes el mes pasado y era abierto y las edades que se están evaluando son chicos nacidos en el 2005 2006 y 2007 y bueno en función de ese campus que en el cual está a cargo el técnico de la selección argentina de menores que es Giovanni Baeza seleccionó seleccionó algunos chicos los que él va evaluando que por ahí más aptitudes tienen o mejor andan y ahí estuvo Nehuén en esos 8 chicos de Córdoba y en función de eso fuimos desde el miércoles pasado hasta el domingo estuvimos en San Luis en la ciudad de La Punta en un campus con chicos seleccionados digamos más exigente y además de carácter binacional porque estuvo la selección de Chile presente para seguir evaluando y evaluando y esta vez el marco fue mucho más imponente no solo por el nivel de los chicos sino porque además del técnico de la selección argentina estuvo Sebastián Crismanich el medallador de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 el gran referente de Argentina el gran referente de Argentina sí, sí ahí Nehuén te contará pero como yo les decía a los chicos es como si a un chico le gusta jugar al fútbol en el barrio está Messi dándole indicaciones de cómo jugar mejor así que fue algo por el estilo sí, sí fue la verdad extraordinario para los chicos extraordinario ¿Cómo son esos días? ¿Hay entrenamientos? ¿Hay pruebas? Sí, fueron cinco días es un campamento en un predio espectacular de la Universidad de La Punta la verdad que de nivel internacional excelente la gente de San Luis extraordinaria y fue este equipo de Córdoba que estuvo a cargo del maestro Walter Buzano y Nair Aitvach que fueron los delegados que estuvieron a cargo del grupo yo esta vez fui como papá más allá de ser profe de ser sabón fui como como papá acompañando y como es y fueron cinco días exhaustivos algunos entrenamientos de cuatro horas continuas y tres veces en el día los primeros tres días fueron de entrenamiento de técnica de cómo luchar cómo entrenar mejor cómo ampliar las capacidades físicas y en los últimos dos días fueron como algo simil a lo que sería una competencia con sistema electrónico fueron luchas fueron todas luchas que estuvieron mirando ellos y una de las cosas más interesantes más lindas para los chicos es que en el cierre le hicieron una devolución personalizada a Chris Manich y Baeza sentados chico por chico de todo el desarrollo del campus así que fue fue extraordinario ¿cómo sigue esto? porque esto es un sueño también que puede concretarse o no pero tiene que ver con lo que decías con los próximos Juegos Olímpicos sí, fundamentalmente es ir viendo potencialidades ahora tenemos el domingo vamos a estar en Buenos Aires Neuven compite en el Nacional de Cadetes en el Enard que también sigue siendo parte de este selectivo antes por ahí se quedaban con un torneo y el que ganaba iba o el primero y el segundo esta vez es un trabajo más serio más completo más complejo y están teniendo en cuenta el desarrollo de los chicos durante todos estos campus nosotros participamos en dos pero hubo un montón de campus en el sur también había vivido en San Luis en Buenos Aires entonces van registrando todas las capacidades no solo a la hora de luchar sino las capacidades físicas el biotipo analizan un montón de cosas de elasticidad de capacidad de salto de resistencia entonces es un combo de cosas que tienen en cuenta van a tener en cuenta para ir armando el equipo final ¿cómo estás vos con todo esto? ¿cómo estás? Hola estoy bien ahí sumando experiencias en el campus en los dos campus y cansado después de los entrenamientos pero feliz feliz ¿cuántos años tenés? 14 años ¿se que practicaste taekwondo? ¿cuánto? y hago desde los 6 años taekwondo o sea que tenés experiencia pero esto son como subir un escalón más son como nuevas esperiones sí son unas experiencias únicas ¿el fin de semana se tenés que recuperarte rápido? porque ya hay otro compromiso sí el fin de semana el nacional así que darlo todo en el nacional también ¿cómo fue esto que contaba tu papá de estar con el número 1 ¿no? del taekwondo estuvo muy bueno unos nervios tremendos cuando estaba enfrente de él hablando cuando están haciendo las devoluciones pero también feliz todo feliz y a seguir ¿no? porque esto como que recién empieza sí a seguir entrenando y poniendo cosas del campus en cada entrenamiento y a mejorar ¿se va aprendiendo cositas cada vez? ¿que hay una alternativa de esta? sí se aprende un montón de cosas ¿no? cositas un montón bueno esto no es cierto que esté abierto a esto recibir estas buenas influencias sí claro es una suma de cosas está bueno para él pero está bueno para la escuela está bueno para todos porque a la edad de ellos son una esponja te puedo asegurar que él aprende más que yo entonces él lo puede transmitir a sus compañeros también entonces crecemos todos crecemos todos con experiencias de este tipo y también esto de que sea abierto y que es un proceso largo está genial está genial y suman todo porque son cinco días en los cuales conviven con chicos que por ahí no se conocen le enseñan responsabilidades tener que armar su bolso estar a cargo de sus protecciones levantarse a las seis de la mañana estar desayunando a las siete de la mañana tener tres entrenamientos por día entender lo que si ellos lo deciden porque lo quieren hacer es como yo se lo digo a todos mis alumnos nadie está obligado a nada tiene que ser un placer esto pero si forma parte del placer querer ser deportista de mediano de alto rendimiento requiere exigencias una forma de vida requiere y bueno esto es una demostración de cómo sería esto así que está genial difundido a través de las redes sociales la palabra Pablo Riveros plantea aquí junto con otros integrantes de la lista y del próximo gobierno comunal cuáles son algunas de las situaciones que están viviendo en esta transición recordemos que en diciembre próximo se va a proceder al cambio de gobierno a los vecinos y vecinas de Villa Ciudad Parque queremos contarles que la transición entre el actual gobierno comunal y la próxima gestión que inicia sus actividades el 10 de diciembre no viene siendo buena el señor Héctor Polcan se niega a presentar los balances y a realizar la asamblea ordinaria que corresponde por ley 8102 además venimos observando acciones de gobierno que comprometen de manera seria las finanzas de la comuna y los recursos de la próxima gestión estos gastos atípicos que viene realizando el señor Polcan no tienen la aprobación previa del tribunal de cuenta por otra parte se vienen modificando la situación de revista de empleados de la comuna sin el procedimiento administrativo que lo respalde todo esto tiene como propósito perjudicar las finanzas de la nueva gestión y poner en riesgo y en peligro los sueldos de aguinaldo de diciembre en tiempo y forma queremos comunicarles que vamos a tomar cartas en el asunto que no vamos a permitir esta política de tierra arrasada en Villa Ciudad Parque que estamos analizando no solamente la denuncia pública sino también otras instancias de denuncia y contarles que estamos gestionando ante el gobierno de la provincia de Córdoba la defensa de los recursos comunales para detener este plan de vaciamiento en campaña nos propusimos una comuna de puertas abiertas transparente con participación donde la gestión y la información estén al servicio de la comunidad todo esto son elementos esenciales para un buen gobierno y son los pasos que pretendemos dar en el camino hacia un pueblo socialmente justo no van a poder romper nuestros sueños de un pueblo mejor última pausa en el noticiero ya volvemos la salud es nuestro mayor compromiso en el sanatorio Alta Gracia brindamos servicios médicos de máxima calidad y eficiencia desde 1954 estamos abocados al cuidado del paciente con nuestro mayor esfuerzo buscando mejorar día a día sanatorio Alta Gracia en Villa General Belgrano la naturaleza nos brinda todo su poder curativo originando así una medicina que fue creada con la premisa de no hacer daño una medicina que nos unifique con un enfoque holístico para todas las edades y múltiples afecciones la homeopatía la naturaleza transformada en medicina en Villa General Belgrano el doctor Sergio Daniel Pereira miembro de la primera promoción del curso universitario de homeopatía clínica de la Universidad Maimónides en Buenos Aires Fundación Omeos los espera en consultorios del Cerro Avenida Salas Magnolias 456 Local 1 turnos al 03546463342 o al celular 154-3154 Alma es un evento de dos días sábado 17 de agosto y domingo 18 de agosto de 10 a 18 horas en el Hotel Edelweiss en Villa General Belgrano el día sábado la capacitación está a cargo del equipo terapéutico vibrando en la trama y el domingo Fernando Callejón junto a su esposa la coach Graciela Chiaborelli brindarán una capacitación en medicina psicobiológica en el horario de 10 a 18 horas las entradas para el evento se venden únicamente de forma anticipada información y venta de entradas al 3546-520498 o al Facebook vibrando en la trama no te prives tu tranquilidad está en nuestras manos Seguridad SG instalación de sistemas de seguridad visualización a distancia y monitoreo de alarmas cámara de seguridad grabación digital de video Seguridad SG sistema de seguridad de avanzada S, en el tiempo de seguridad y monitoreo de seguridad En Amables encontrás objetos de diseño, decogar, amigurumis, insumos para manualidades, hilados, kits listos para crear. Amables, Manantiales 33, Local 42, Villa General Belgrano. Seguinos también en Facebook e Instagram. Música Eso ha sido víctima de detenciones arbitrarias, acusaciones injustas, abusos de autoridad, su libertad está en peligro. No desespere. Música La profesora de Artes Visuales y artista plástica, Vanessa Araujo, ha participado en el grupo de trabajo de restauración del mítico Teatro San Martín de la Ciudad de Córdoba. Nos cuenta sobre esta experiencia. Fue una experiencia única y eso, decirle a los chicos que se esfuercen y que se puede. ¿Tuviste la posibilidad de entrar de nuevo al teatro? ¿Lo vas a hacer apenas puedas? Sí, estoy esperando a ver que se dé de nuevo la posibilidad de entrar. Nosotros no estuvimos en la inauguración y quedó eso como pendiente de verlo terminado, porque yo hubo terminado los actores en los que nosotros trabajamos. Que pueden haber sido los cielos rasos, pero el resto del piso, o sea, nunca llegué a ver el suelo, porque para nosotros poder pintar los techos nos hacían los andamios a la altura en que nosotros llegábamos estirando el brazo del techo. Entonces yo nunca veí, por ejemplo, los suelos que también están trabajados, y por ejemplo las cortinas y demás, muchas partes que yo no las vi terminadas. Después estaban todo lo que era de las cortinas y todo, que se llevaron a Buenos Aires para trabajar, o sea, yo esa parte no la vi nunca. Vi unos sectores nomás que sí alcanza a ver y eran impresionantes. Uno, el último día nos fuimos a comer y cuando volvimos nos hacen entrar al escenario del teatro. Y en ese momento fue, nosotros veíamos, como yo digo, sectores. Entonces yo tenía que trabajar en un sector y llevaba la lámpara para trabajar en ese sector. Y bueno, desde el día que entré hasta que me fui, yo trabajé en la sala mayor, son 23 pisos, así que vos ibas viendo sectores. De golpe nos paran ahí en el escenario y empiezan a prender todo lo que eran las luces, desde abajo hacia arriba. No, no, ¿sabes? Fue como que se te hizo un nudo en la garganta. Y ver eso, cada espacio, cada rincón que, o así, ahora es como que yo colaboré en cada espacio de eso, es como, es tu hijito. Emocionante. Sí, no, no, se te hace un nudo en la garganta mal, así, y te ves tan chiquito en eso, tan inmenso, es... Y pensar cómo hicieron antes, cuando lo hicieron la primera vez, debe haber sido muy fuerte todo eso. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones por esto también. Muchas gracias a vos también. Gracias por apoyarnos siempre, estar ahí. Para ir agendando actividades y propuestas aquí en Villa General Begrano, para el próximo jueves 25 de julio, en el Salón de Eventos y Convenciones, allí se estará presentando Hernán Piquín. En el marco de la 35ta Fiesta del Chocolate Alpino, vamos a estar recibiendo a Hernán Piquín, uno de los bailarines argentinos más reconocidos. Quien regresa a los escenarios del país y Villa General Begrano es uno de los elegidos para presentar Fuego y Pasión, un espectáculo de ballet y teatro que promete emocionar y cautivar al público. En el Salón de Eventos, con Hernán Piquín y su ballet como protagonistas, esa noche se podrá apreciar la magia artística de este gran bailarín en escena. Fuego y Pasión es un espectáculo que combina a lo largo de casi dos horas boleros y tangos emblemáticos, con el encanto del flamenco. La combinación de la danza con la música, unidas al vestuario, las luces y el sonido. Las entradas se pueden adquirir en la Oficina de Informes Turísticos. El valor, 700 pesos, fila 1 a la 10, y de 650 pesos, fila 11 en adelante. En una noche imperdible, Hernán Piquín y sus artistas interpretarán 26 temas musicales, entre los que se encuentran los boleros, tangos y flamencos más importantes y populares. Jueves, 25 de julio, a las 21 horas, en el Salón de Eventos. Completamos ahora la información con el siguiente clasificado. ¿Querés aprender a manejar tu teléfono celular y no te llevas bien con la tecnología? Clases personalizadas y a domicilio. Profesor Guillermo, docente y licenciado en sistemas. Comunicarse al 1540-1153, de 8 a 21. Y el pronóstico del tiempo para la jornada de mañana se espera para este miércoles, 17 de julio, parcialmente nublado. Mínima de 5, máxima de 21 grados. Final para la edición del día de hoy. Gracias por su compañía. Renovamos el encuentro mañana. Nos vamos a estar esperando, por supuesto, a partir de las 20 horas por el Sauce TV.